¿Dónde le destruye? Falta estuvo Uniéndose pinche cabrón ¿Pandemia o normal? Normal El nido, primera parte Pene Rigati Nooo, ¿Quién me sacás? Yo p*** Y no te lo voy a dar, no te lo voy a dar ni madres Descoge la p*** doc ni madres Nooo, haceme caso, Chrome por tu bien, es por tu bien, Chrome Bueno, listo Chrome lo quiso, yo no fui ninguno, Chrome lo quiso Ahora tengo un C4 Ahora tengo un C4 No te lo voy a dar, aunque se me ha jawado junto con comentario Lo debido como cataker Vuelvoirus Tv No peores No te olvacio Ya no se me ha transformado Déjenme Ah, eso, tienen que dejarme Porfis Con silenciador no, creo, imitará Si, no tienes que ser silenciador, tiene que ser sigiloso No, soy silenciador con el copito Pinche franta que deja sigiloso de este pedazo Muevete boludo, te mete en medio Y ya a ver Ok ¡Felicidades! 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 Kip! ¡Felicidades! Veo muchos insectos acercándose a ustedes Revisar y despejar, como el manual No hay fuego aliado, o sea que metanse en el humo Están ciegos, están ciegos ¡A la verga! ¡Se chingó el pandaco! ¡A la verga! ¡Volta! ¡Hostia! ¡Le tiene que pegar a un auto! ¡Eso, pandaca! ¡Pinche pandaca, cabrón! ¡Volta! ¡Todo listo! ¡No me lo voy a nadar! ¡Toy un pendejo! ¡Volta! ¡Recargo! ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! ¡Recargando! ¡No hay enemigos moviéndose en su zona! ¡Sigan adelante! ¡No hay enemigos moviéndose en su zona! 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 ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No hay enemigos! ¿Tienes vida, Krohn? Eh, guau, guau, guau ¿Anda acá? ¡Cárgate la mierda! Me da miedo, no sé, tengo miedo No, nunca he jugado, no juego zombies normalmente Me caga el zombie ¡Nadie jugó! Espere, el perímetro está activo Hay que cortar el suministro eléctrico ¡Oh, shit! Vamos a revivir a Krohn Ah, Pandaka, güey Ah, Pandaka Eso sirve Sigan acercándose Ya estoy rebastecido Agarra el Pandaka Maten a todos los hostiles Eh, con el arma de Ashe Disparar a la bruja que la baja muy rápido ¡Muera de la sangre, Krohn! ¡Muera de la sangre, Krohn! ¡Krohn! Dale que me mata, dale que me mata Adiós Sí, se cortó, ya Verga, uy, casi Enemigos eliminados Ya pueden entrar Su madre Ok, andando Verga Verga, verga Tenemos suerte de que fuera un ermitaño Si no, la infección se habría extendido ¡Recargo! Es la casa del paciente cero Hay que despejar la zona antes de atravesar la puerta del sótano Ya tuvimos demasiadas sorpresas Hay vida, hay crón No usen la pistola La pistola usala cuando nosotros nos morimos Epe, bobo, saldata Esperen, esperen Vamos a reforzar bien acá Alrededor de acá Agarra un suministro Pongo cargador Ya pueden romper esa puerta No, acaso No, no Cron Ponele el otro ahí Cierra en todo ¿Qué le pongo o qué? No, no, espera Vamos a cerrar todo Se cerraron todo Espera, espera, espera Alguien tiene una refuerza por aquí Por la pared de aquí Está abierta No, no, eso es de jalo Espera Recuperense la vía Munición Y listo Vamos No necesitas nada Manténganse alerta Van a necesitar tiempo para poder atravesar todo este acero Fue a crecer arriba Llegan más infectados Cubran la termita Yo curo desde acá arriba Puedo cubrir Que explosivo es aquí Permite, permite Permite El enemigo va por la carga Hola Black Intentan eliminar los explosivos Vamos, todo abajo, todo abajo Llegan para arriba, legan para arriba, legan para arriba 20 segundos, 20 segundos 20 segundos, carga Fuck, mi chica, ahora es mi Revilo con la pistola, con la pistola Ayuda, ayuda Tendrán que poner otra carga No A la verga, ese ves, quién es, ahhh Corre, creo Corre, corre Que puto, vente para acá Carga confirmada No, gente, andaba jugándome, andaba jugando Andaba jugando, andaba jugando Larga, ayúdame, ahhh Funcionó, ya puede Esperen, esperen Hostiles acercándose a su posición Acaben con ellos Eh, salgan todos de la casa, salgan todos de la casa ¿Qué hacen municiones? Eh, en las cajas municiones, en las cajas de arro Salgan todos de la casa, salgan todos de la casa Ven, asustoy, ven, asustoy Hijo de tu puta madre Agarra unos cargadores Vieju de tu puta madre, me están chingando a todos a mí, güey Que se destrelle contra un auto Uy Verga Verga Hay vida dentro de la casa Verga Van, güey, van Ha faltado uno, ha faltado uno, ha faltado uno No, mierda, ¡aporto uno, ha faltado! ¿Qué pasa, recomo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay una mierda, no hay una mierda ¡Corre la mierda! ¡No mames, neta! ¡Qué puto! ¡Puedes saltar! ¡No mames, ya está! ¡Esa mamada! ¡Corre! ¡Buena! ¡Hala, verga! La zona está limpia El túnel los llevará al corazón del desbuesadero Donde todos ellos se toman Tengo munición ¡Tiro! Verga Ok... ¡A su puta madre!